¡Fuego! 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 Ay, no me dejas vela, ay, déjame echarle por encima Nutella Y que fue tiburón a comerse la sirena Pum, pum, una letra Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, eh, eh Estás excitándome, eh, eh Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, eh, eh Estás excitándome, eh, eh Estoy violento cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento, que ser lento, lo siento Llamo en tigra, te venga la más rápido que una bala Relájate, monta, acomodada Y con este ritmo tienes que bailar a la mano Dale en mente a presión Y con esta maleta, maquillaje, chocleta Móntalo más prestado, me llamo en una receta A mí tengo tu gozón, lávate la receta ¡Apieta! Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, eh, eh Estás excitándome, eh, eh Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Llego lento, cuando te pegas a mi cuerpo Lento, cuando suspiras y me das tu aliento No te miento, no sediento, no siento ¡Fuerto Rico! Espero que hayan disfrutado de un espectáculo sin igual Los amamos con todo el corazón ¡Una bulla, Puerto Rico! Los líderes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!